La novia de Sammy Pérez lo dejó bien solito durante los momentos difíciles por los que él estaba pasando. Y no solo eso, pues la señalan de que habría hecho otras cosas. Si quieres enterarte de esta noticia, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a Famous Close Up. A pocos días de que Sammy Pérez partiera físicamente, luego de estar varios días hospitalizado, sale a la luz que su novia Zuleika Garza lo habría dejado. Le dio como que esa responsabilidad a su compañero y amigo Eugenio Derbez. A Eugenio le realizaron una entrevista y él comenta que según la novia de Sammy, lo habría dejado en el hospital. La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Aunque cuando ella se dio cuenta que las cosas no eran gratis. Luego ya cuando vio que había que pagarse, se desapareció. Fue cuando dijo bye bye y se fue sin decir a dónde iba. No sabemos dónde está, pero se desapareció. Eugenio expresó a los medios que Sammy fue un gran amigo. Un gran amigo. Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. Y que le ayudó hasta el final. Lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Según lo que se anda comentando por ahí. Y que como que vemos que hasta el propio Eugenio Derbez lo ha confirmado. La novia de Sammy Pérez lo dejó solo. En un momento donde él necesitaba apoyo por parte de todos sus seres queridos. Y se fue luego de que le mostraran la cuenta que debían pagar por un millón y medio de pesos. Que serían como 65 mil dólares. Para completar, ella se fue teniendo acceso a todas las cuentas de Sammy. No solamente Eugenio ha confirmado esto. Sino también el sobrino de Sammy, Daniel Pérez. Él afirmó que la novia de Sammy Pérez no contesta el teléfono. No puede ser localizada. Y ella es la única que tiene acceso a las cuentas del actor. Por eso piensan que Zuleika Garza habría planificado irse desde siempre. Al pensar que Sammy no le quedaba mucho tiempo. Otra cosa que el sobrino de Sammy Pérez comentaría. Es que se necesitaba que la novia de Sammy firmara unos documentos. Para que así el hospital pudiera entregar el cuerpo del actor. Pero ella no apareció por ninguna parte. También se comunicaron con ella. Para que les entregara algunas cosas del actor. Pero Zuleika lo que les diría es que no se encuentra. Ya que tuvo que irse del estado. Y que no iba a regresar. Daniel también habría comentado que Sammy Pérez era el que mantenía a su novia. Y le dio la autoridad sobre sus cuentas bancarias. Todo esto que ocurrió dicen que la responsabilidad fue de ella. Ya que lo llevó a un evento donde había mucha gente. Si te gustó el video dale like. Síguenos en nuestra página de Facebook. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal. Esto fue Famous Close Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.